Se tiene que dar, pero tiene que ser progresivo. Sí, lo que pasa es que el tema progresivo que también se intentó dar, al final no llevó a una gran cantidad de microempresas a registrarse. Porque entiendo que el primer régimen que se dio especial para el tema laboral, para las MIPES, no surtió el efecto que en teoría debió haber surtido. O sea, muy pocas empresas se terminaron registrando. Y en este segundo esquema, tampoco es que haya un montón de empresas registradas. Pero mire Ben, el tema es que, ¿cuál es el carácter de la política de Estado en el tema de las micro y pequeñas empresas? Es básicamente recaudar, ampliar la base tributaria. O sea, quiero decir con esto, si mañana una microempresa se abre, ¿no es cierto?, el Estado debe dar la facilidad para que esa microempresa se formalice. Quiere decir, que no venga Indes y le diga, hoy tú tienes 50 metros cuadrados, empieza por pagar 3 soles, 50, 4 soles por metro cuadrado. Tienes que abrir la puerta, romper la ventana, tienes pozo a tierra, si no cumples esto... No, el Estado tiene que ser facilitador, el Estado tiene que ser proactivo, el Estado tiene que generar las condiciones, como dice la ley, generar las condiciones para que esas empresas entren a un nivel de formalidad. Y entonces tenemos... Sí, pero entiendo perfectamente el punto y es válido en realidad, porque finalmente hasta la Constitución dice que el Estado debería ser promotor. Así es. En el aspecto económico. Y efectivamente el tema de Indes y hay una serie de trabas que deberían ser más rápidos para que las empresas puedan surgir y tener cada vez más empresas. Y las empresas comienzan de chiquitas, generalmente no comienzan de grandes. Pero hay un punto que me gustaría terminar de zanjar acá. Las empresas que están actualmente en el primer régimen, según lo que yo entiendo, porque la vez pasada tuvimos a la Ministra acá, es que no es que iban de la noche a la mañana a desaparecer sus beneficios porque podían saltar al segundo régimen. Con lo cual en teoría no iban a quedar, digamos, automáticamente desde el 5 de julio, digamos, pagando unos beneficios y al día siguiente pagando el 100% de los beneficios. Si no, en teoría deberían estar saltando hacia el segundo régimen, pero entiendo también que debería haber antes del 4 de julio alguna legislación que salga para poder suavizar este tema. Porque si no, lo que habría es dos microempresas, de repente con 10 trabajadores, de repente con el mismo periodo, abrieron en la misma fecha. Todos son iguales en la misma industria. Todo es idéntico con dos regímenes completamente diferentes una de la otra. Y eso sí sería caótico. Perdón, su inquietud, su interrogante es fantástica, porque esa misma inquietud le vamos a hacer a la Ministra que vaya porque estamos en un limbo. Estamos en un limbo de lo que usted está explicando. Y muchas empresas, muchos autoempleados que quieren ser empresas o quieren ser microempresas están en la disyuntiva de eso. Nuestra inquietud de este Congreso es justamente para eso, para que esclarezca, para que nos limpie el panorama de lo que nosotros estamos deseando. Foromipe es una institución que hace análisis, que hace diagnóstico de la microempresa y hace incidencia política. Y las incidencias políticas somos estos tres principales dispositivos o proyectos dispositivos para que se debaten en el Congreso, justamente para el mejoramiento y para que el Estado nos entienda y nos comprenda que lo que queremos es ayudar al gobierno para que promocione esclareciendo todos estos temas. Entonces, está claro que hay, en todo caso, dudas de parte de los microempresarios o por lo menos de ustedes que representan una gran cantidad de microempresarios en el Perú, con respecto a qué es lo que va a pasar después del 4 de julio con la gente que estuvo en el primer régimen. Y si es que existe la posibilidad de que todas esas empresas pasen casi automáticamente o con un trámite muy sencillo, probablemente hacia el segundo régimen de forma tal que mantengan más o menos una similitud con respecto a los beneficios sociales que le están dando los trabajadores. Porque hasta ahí hay una primer gran duda que, en teoría, se debería resolver, espero pronto, antes del 4 de julio, para que todo el mundo tenga la certeza de qué es lo que va a pasar con este primer grupo de empresas, que entiendo que no son muchas tampoco, pero que existen igual. O sea, tiene que haber una certeza sobre lo que va a pasar. Ahora, vayamos al segundo grupo, al segundo régimen, que es el que actualmente existe. Así es. En el segundo régimen que actualmente existe, existe igual, beneficios recortados, o sea, 50% STS, 15 días de vacaciones, etcétera. Que son una serie de beneficios justamente para que las empresas no tengan tantos sobrecostos laborales, o digamos, o costos laborales, pero no decirles sobrecostos, ¿de acuerdo? Y puedan, de cierta forma, una vez que sean medianas, comenzar a aumentar la cantidad de beneficios que pagan y cuando sean grandes, pagar el 100%. ¿Ustedes están a favor o en contra de ese modelo? Mire, nosotros estamos en contra del modelo. ¿Por qué? Porque se pierde el carácter excepcional y promocional que tenía el régimen laboral especial. ¿Porque lo vuelven permanente? Lo vuelve permanente. Y creemos que eso es inconstitucional, porque no se puede dar leyes con nombre propio. O sea, ahí, por lo que son trabajadores las MIPES, tienen que ser trabajadores de segunda categoría. No creemos que eso debe ser... ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es que debe haber políticas promocionales, pero reales promociones. O sea, tiene que haber toda una política de apoyo a las... ¿Cómo cuál? Es decir, por ejemplo, en el caso de los beneficios sociales, para entenderlos, en el caso de los beneficios sociales particularmente, si ustedes no están de acuerdo, por ejemplo, en que las MIPES paguen el 50% de STS o el 50% de vacaciones, en el caso de los beneficios sociales, ¿cuál sería la propuesta? No, yo creo que se debe llegar al 100%, pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo. El programa Compras mi Perú. Este programa Compras mi Perú entra en un proceso de formalización de las MIPES y de acceso a derechos y beneficios. Si eso se empieza a implementar y las compras del 40% se convierte en un instrumento estratégico de formalización, de innovación productiva, ¿no?, de generación de derechos, sería un... O sea, yo creo que el tema de la formalización tiene que estar al tema de mercados, al tema de oportunidades. No puede ser... Mire, tenemos cuatro décadas de ley de formalización. ¿Cuántos? La informalidad sigue siendo 70% o 64%. Eso no va a cambiar. Por decreto no cambia. Pero programas como Compras mi Perú, que es un programa que llega a las microempresas, que sí lo obliga a formalizarse, que sí lo obliga a registrar a su trabajador, que sí ingresa al CIS después a la salud, progresivamente creo que son programas que sí deberían ser permanentes y no ser solamente por crisis. Sino que eso es el camino de cómo ir formalizando a las micro y pequeñas empresas. De acuerdo. Y otro es el tema de los autoempleados. Porque el gran sector, que no recibe ningún beneficio, porque si queda el microempresario, no lo tienen planilla, no lo tienen boleta. Pero le da siquiera su CTS, le da sus vacaciones, ¿no? De manera informal. Pero el que está vendiendo en la vía pública, ese no tiene ni siquiera una opción de desarrollo. Esa es en total exclusión. O sea, no hay políticas para ellos. ¿No? Por eso nosotros planteamos la ley marca de promoción de trabajar a otro empleado. Porque tiene que ser política, primeramente reconocer que el joven que vende Coca-Cola, chicles, Adams, ¿no? Productos de las grandes empresas, la gran mano de obra barata, comercializando productos de la gran empresa y no tiene beneficio, no tiene derechos. Y ese tipo de empleo queremos en el país. Precario, sin derechos.